Música 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 ¡Deckeba y de naa! ¡Abiqo no mori na i tolo! ¡Cohu paquei ne suda! ¡Ase ni e! ¡Hanke mo kaiti na kujele! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Aman so na lo ma mi ki takisugu de wa te! ¡Ohohoho! ¡Ohohoho! ¡Ay, ay, ay! ¡Organ so na ta ki situ de wa te! ¡Deckeba y de naa! ¡Aba y de naa! ¡Aba y de nao! ¡Ay! ¡Oha a de nao no! ¡Oha a de nao no! ¡Oha a de nao no! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!